Si Y hay que matar Decime Como me uno al islam Ya estas unido A ver para que voy a salir A ver Vos no viste una invitación mía No creo que no A ver para No mía yo lo invité boludo No creo que no No creo que no Una Arriba a la derecha Unas medallas negras Que dice Birmingham Si si lo veo Listo Estamos primero Porque todavía nadie participó Pero terminan un día Hace 9 Y hay que matar Y que hay que hacer Tenemos que matar Con armas de mano ¿De mano? ¿De mano? Si ¿Tenes que ir a armar? Si si ¿Y que ponen el cuchillo y eso? Si La que mas te guste No se que la tenes desbloqueada Pero De la que tengas desbloqueada La que mas te guste O sea ¿De cuerpo a cuerpo O armas? No De cuerpo a cuerpo De cuerpo a cuerpo Ah Ah ok ok Un cuchillo Pero también un poco Con la metralla También no Decidemos que vamos Medio jugados ¿O no? Si 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 Podés matar Pero no sumas Por el plan Solo sumas Y matás con el Con el arma de mano Vamos a sumar ¿No? De atrás Y si Obvio De atrás tenemos que sumar Dale Dale Estoy listo vos Pajaro Dale Dale Pajarito 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 ¡Gracias! ¡Gracias! No puedo disparar la p*** de mi madre Es con el cuchillo boludo eh Primera Primera cuchillo Ah que difícil que es con el cuchillo boludo No te c***o fieles se cayó No tus fieles No te c***o fieles se cayó ¡Niño! 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 Si, cuando mates y agarres la placa de uno Ah, boludo, que difícil, nos van matando, no? Ay, perdi! Espero que no matení que ninguna buena, no? Centro indeplido ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 No me gusta mucho esta de cuchillo pero bueno, va a estar ahí Pero vamos patando, ¿no? Toma papi, toma, toma Pues vale Toma aprende lo que vale un peine Enemio aprende Toma Toma ¿Qué tal nos salió? ¡Es un golpe sensible y nada ¡VA A芙ة! ¡ tile ministerio podemos encontrar Gracias por ver el video. ¿Qué dice Nicola Ivari? ¿Qué? ¿Estás? Sí. ¿Para que más? Bueno. ¿Y otro? Llamame. ¿Cómo vemos los de los cuchillos? O sea, ¿cómo vemos todos los que matamos a cuchillos? ¿Eh? Ah, no sé. La verdad. Porque... Ah, bueno, bueno. Da igual. Si vas ahí, viste el canter amarillo que dice Birmingham. Si vos clicas, ves los puntos que hiciste vos. Sí, sí, ahí... Ah, ok, ok. ¿Cuántos puntos hiciste? Sí, boludo, se me había recolgado. 120, creo. Sí. Ah, no, mira. Ya vas 18, subiste bastante. Y el pajarito 40. Sí, hoy. Sí. Hoy lo jugué. Boludo, voy a comer, pero nada. Ahí, 15 minutos. Bueno, dale. Aguante. Dale, dale. Sí, que... ¿Qué onda después? ¿Cómo me meto? ¿Qué hago ahora? ¿Salgo? Sí. No, qué boludo. No, le voy a jugar, boludo. Ahí arriba a la izquierda, donde dice multijugador, dale para atrás. Te va a decir salir y decir aceptar. ¿Cómo hago para salir, boludo? Arriba a la izquierda. Tienes que darle arriba a la izquierda. Ah, es verdad, bueno. Ahí salgo, ¿cómo? Ya tengo todo listo, boludo. Una fidea ahí. Mira, una fidea ahí. Decíle ahora a los chicos. Hola. Hola, hija. Hola. Decíle hola, Diego. Hola, Cisa. Hola. ¿Cómo estás? ¿Estás jugando? Está preguntando cómo estás, Cisa. ¿Cómo estás? Bien. Mira cómo es. ¿Cómo estás? No. ¿Cómo estás? Porque sí. Mañana no estuvo. Mañana va a ir a ver tortugas. Ah, mañana va a ir a ver tortugas. Qué bueno, ¿eh? Va a ir a ver. Sí, sí, sí. Sí. Bueno, ahí le tenés que dar vos, creo, ¿no? Dale, Demeto, ¿eh? Dale, dale, dale. ¿Vos le das con el arma de mano también? Sí, sí, sí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Lo que pasa es que es rejudo, porque usted hace jugar con armas de mano en mapas grandes, ¿entendés? Hay mapas más pequeños que es más fácil jugar con esas armas. Oh, le fui muy... No, pero... Toggle en sight. No, Cisa, Cisa. Toggle en sight. no, no, no se Cisa que? así le va la ayudita hola bien jajajaj mamá va a ver las actudas vamos a ver las actudas oh no, vamos a matar jajajajaj muy bien mateo el de el de la corona y que es como el que más mató del otro equipo como el MVP del otro equipo el sacó de matar con bueno, lo había matado antes con cuchillo hay algunos que se meten a propósito al evento con armas para matar más gente son unos que nunca matan más gente si, si si, si, son que vienen a hinchar las pelotas que vienen a hinchar las pelotas ah, me mató que jeje me mató con una pistolita y claro, si vos vas corriendo si, si, si si, si, si si hay son 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 estoy acá depositando las placas no las deposite hola 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 ah ah Allá arriba hay unas placas y no sé cómo subir Ah, no, 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 no Toma, toma, puto Vamos ganando Por bastante, por 10 Ahí está Vamos a tirar tu plaza Uhhh, hay un perro Hay cuidado que hay un perro No lo sé Oh si me tocas la arma Qué bueno, qué bueno No ganamos, no ganamos Siempre MVP, eh Ah, vi tu bojete, no siempre, pero bueno, ahora tuve... Pero ya te digo, te ponen mapas bien grandes, a ver qué jodido, porque claro, el que tiene un alma tiene ventaja. Pero no, no sé, en qué mochila. La otra vez que no sé a dónde se fue, te llevo la botella de agua, eh? Misión acomplished, buen trabajo. Nos venidas, nos tenemos nuestras mochilas, en mi casa. Guadalupe, no, 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 no. ¿No tenés enfoqueada la otra cosa que está aquí? Eh, a ver. Tengo... ¿Cuál es? ¿La katana? Me matan el... Y no, solo... No, me faltan... Solo tengo los dos cuchillos. Vale, vale, vale. Porque después hay más cosas que es más fácil, ¿no? Y sí. Bueno, son más cómodas, en realidad, viste, es lo que a uno le vaya más cómodo, pero sí. A mí la pala yo no la uso nunca. Sí. Yo lo que pasa es que me biché a desbloquear todos los camuflajes en oro, ¿sabés? Sí. Viste que voy desbloqueando. Ya tengo todas las armas en oro, incluidas las de mano, y ahora me faltan los diamantes, ¿sabés? Los diamantes me faltan. Sí, sí. Y la pala, como no la uso nunca, la tengo en oro y todo, y solo me falta el diamante. Tengo el oro, el platino, y el otro, ¿cómo se llama?, el damasco, los tengo todos desbloqueados de todas las armas. Sí. ¿Sí? Guau. Eh... Yo... Eh... Ah, bueno, bueno. Sí, es como si voy a conseguir esto, y al final lo conseguí de todas las armas, y ya tenía como 30 niveles más. Claro, aparte está bueno, ¿qué sé yo? Y ahora la pala, por ejemplo, ya tengo el oro, todavía lo he desbloqueado, y nos falta el diamante, y no sé, llevo 200 de 500, de 500 bajas que necesito, ¿no? Sí. Bueno, menos. Eh, tengo 158 de 500 bajas, para desbloquear el diamante, pero el damasco, el platino del oro, ya lo tengo. Guau. 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 Sí, porque sí, boludo, es lo mejor para mí. Ah, no buscan, pero... Ya lo tengo en diamante. Ah... No... Entonces acá, ya, cuando desbloqueé todas las de mano en diamante, ya usaré los guantes, pero ahora, bueno, voy con las que menos uso, ¿sabes? Sí, sí. Para que si desbloqueó el diamante, después ya puedo elegir cualquiera, la que a mí me guste. Ah, bueno. Sí, mejor, ¿no? Sí, me entretengo, cuando estoy sola a veces me entretengo haciendo esto. Bueno, ¿le damos otra? Vale. Ay, sí. Solo este mapa. Oh, ahora jugamos con un equipito que si van con armas no nos van a dejar jugar, me parece. Solo van con... ¿Solo es este mapa? No, hay varios, pero igual son todos aquí, grandes. Solo una putada. Bueno, vamos a ver aquí, Ana, cochillamos primero, ¿no? ¡Está bien! ¡Vamos! ¡Vamos! Los bolos con armas son todos. ¡Vamos! ¡Vamos! Sí, sí. ¡Vamos! ¡Vamos! No me dejaron ni pisar, no me dejaron ni pisar. ¡Suscríbete! 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 ¡Usted me clavaron! 11 a 1, la están matando cada vez que yo... Bueno, creo que la placa la puse yo La 1 esa, venía Maté a 1 Ya, porque... ¡Suscríbete! Ya, tú, la puta madre Es a Vivian Harris La que va como zapata pelirroja Sí, buenísima Sí, me tiene ahí ¡Es a mi patata! Me quiero matar No me dejaron el tiempo ni de cambiar el arma que malo puto o si quieres jugar o vienes a jugar marca maté a una cuchilla oa qué asco el perro ese de mierda si lo veo yo uso el arma, pero después no, voy siempre con las palas me las pegas y me matan, si no me matan, me le doy la pala empiezo a subir palazo a los locos no, si lo van a ganando, llevan 41 si, lo están haciendo por hombres, ya te digo no, si, las platas, pudo, ah, sí, pudo, ah, sí, pudo, ah boludo, qué asco parra, cómo me mató qué chico, qué asco no, no, esto ya empiezo a pensar que tiene Ninebot algo no, 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 no Me agarró un cozo eléctrico, no sé. ¡Priority tasking, failure! Resulta base. ¡Priority tasking, failure! Resulta base. ¡Priority tasking, failure! Casino? Eh, sí. ¿Quieres qué, lo invito? Bueno, ya lo invito. Ah, bueno, no. ¿Qué es esto? Bueno, espera un cachillo. Gracias. ¿Qué onda, guacho? ¿Qué onda, Nico? ¿Quién es? Nada, tranquilo. Sí. ¿Probamos un battery? A ver qué onda. No sé cómo quiero. ¿Vamos? Sí, tío. ¿Quién es? Pero acomodate ahora mismo los controles, para como los salían acomodados acá. Me acaban acomodados recién, Moliano. Buena idea esa. Vamos, ahí los invito. Gracias. 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 Yo tengo que poner el de cuatro personas y el de tercera persona, ¿no? Tal cual. Bueno, yo si juego solo, a veces juego de a uno, pero, ¿entendés? O si estoy solo con dos, prefiero jugar en vez de pelotón de a cuatro, prefiero jugar de a dos, ¿entendés? Pongo dos. Ah, ok. ¿Qué es eso? Cuando somos, ahora somos tres, pongo pelotón, relleno pelotón, que venga un tercero ahí, que nos segundee y vamos a darle, papi. Saluda a la gente de Twitch, loco. Dale a listo. Ah, pensé que era pájaro. Vos, Fidel. No, sí, es que me estaba intentando cambiar. Ah, yo ya lo tengo. Sos vos, creo. Vamos. No, ni, ni. No, 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 no. Ahí estoy cierto. No, no, no. No, 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 no. Un momentito Yo no soy Una pintura así pesada siento yo, boludo Si Chequeando ¿No? Yo silencié al 3 porque me parece que es el 3 el ruido ¿Eh? Yo silencié al 3 porque me parece que es el clutch al 3 el ruido Bienvenido a Battle Royale Si le das a bien parlante Si le das a bien parlante te dice silenciar y le das a 1 al 3, al verde y ya está Oh no Está matado No, yo no lo escucho por eso Yo no lo escucho Creo que era yo porque tengo los cascos medio en medio Pero no se lo escucha porque no No, no está el tren con este pájaro Porque yo a Fidel no me no escucha interferencia Vale eh Soy yo Vamos a Estamos acá Vamos acá, vamos a estar Antonio Vale ¿Cuántos subidores tenés? No, re pocos, más billones No, mentira boludo No, mentira boludo 17 es que es el 18 es re pocos Eh bueno, pero es oscuro Entra más vida Más subí Claro papi Vamos a estar conmigo toda la noche Y si Sí ¿Dónde hay un arma? Hay un arma Hay un arma ¿Cómo tiene esos botones pajarito? ¿Cómo los tiene, hombre? ¿Puentele a la audiencia? ¿Bien acomodados están? No me escuchan No me escuchan Qué onda, loco Pero, hombre ¿Qué le pasó ahora al pajarito? ¿No? No me escuchan Y se habrán muteado sin querer Te tapa cualquier botón, te tapa cualquier botón Pajarito, fijate, nosotros no te escuchamos Seguro que él tampoco O sea, te lo digas O sea, es el de lobo Sí Tiene una pistola, sí ¿Se descargó completo? ¿Vos ves mi personaje? ¿O te falta descargar cosas así? Eh, justo hoy estaba descargando todo, pero... Porque hoy me di cuenta que tenía que descargarlo Ah, pero a ver, espera que no te veo Bueno, no pasa nada Bueno, no pasa nada A ver... ¿Dónde el pajarito? ¿Dónde está? Hola, ¿me escuchan? Sí, gracias, ¿me salió? Sí, boludo, no puedo agarrar las armas, voy a salir, boludo ¿Por qué no puedo agarrar las armas? No, fijate, pará, vení, vení pájaro No hay un botón que tiene una cajita, saltá acá, salí El botón de saltar Eso Venga, hombre ¡Hombre grande, hombre! ¡Hombre grande, hombre! Vení A ver, tomá esta arma, a ver si la podés agarrar, vení Fijate, ¿no tenés una manito más chiquitita, algo ahí? Ahí tenés uno, yo te la... Te la... ¿La podés agarrar? Venga, acá agarrá Cuidén ahí, Johnson & Johnson Venga, vamos a darle ¿Qué le están tirando al compa? Lea, a mí no, ¿no? A mí no ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Con quién te faltaste? El drop está llegando El drop está llegando No, no salió hasta ahí No, no salió hasta ahí El drop está llegando ¿Qué es lo que ha llegado? El pájaro El drop está llegando a su carrera ¡No, no salió! El drop está llegando a su carrera Pajarito. Estás muteado. Hace así, si no la escuchas. Mira, haces así. Se da pinta, ¿no? No escucho a Pajarito. Ahí está bien. ¿Por qué te sale ese tisla? La zona. ¿Morimos en plena zona? No, no. Ya agarramos algo en Mercado Negro. Vení, corre para el lado de Mercado Negro. Agarramos un helicóptero. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Si es que no nos chorean uno. Estamos vos y yo, ¿no? No hay nadie más. El 3 está bien atrás. Nos vamos a buscar en el último. Viene con nosotros. El 3 está bien. Ahí vale, dale, dale, hay dos, hay dos, que pedra Uy, tengo los amuletos Vamos, vamos, vamos Sí, ahí está el 3, al lado tuyo, segundialo, lo estás titirado No sé, a mí me mataron Ah, ¿quién se fue? Alguien con la loncha Ah, vale, vale, vale Bueno, ahí tiene un parking De coche, ahí abajo hay un parking de coche Se agarra el 4i Ah, está lleno ahí, creo, ¿no? Ah, bueno, pero está cerca, está cerca Mmm, yo hice agarrar un coche, tío Está en 38, no sé si llega A ver, uff Ah, bueno, pero está cerca, está cerca El airdrop está llegando ... ... ... encima cuando se empieza a cerrar esa zona, le va a hacer el cable de Danilo, ¿sabes? si no entra tiempo si, si parece que llega llega, llega, llega bueno, nosotros en 3 segundos estamos no, no que, que hacemos? estamos en el... y vamos a tirarnos cerca del 3, ¿no? se copó el chabón, vamos a enviarlo la caja está vendida Uy, que bueno Yo no tengo armas, tengo solo Un pistolet Acá va a raro Mira, acá tiene una caja A ver, a ver, a ver, a ver si tenemos mujeres o a nadie Che, yo tengo como unos amuletos acá Se pone a reanimar Esa del pájaro, ¿no, Batullo? Esa del pájaro, a ver, a ver, a ver, a ver qué conseguiste No me dejes Oh, es una caja Vení, vamos para un lugar donde haya algo Para casitas o algo, para lootear armas y eso, bueno Acá cae unas edificaciones Porque si no, estamos pelotas No, no, yo tengo 40 balas y de otra tengo 90 y pico Gracias a todos Mironna, vos Uy, dimos O alarí Sonas 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 la barraca es arrasar con lo que pueda la barraca es bien eh uuuh callame eso es como una cosa no me sale uuuh agarre para colgar no tenía tampoco un puto coche que me dio airdrop airdrop no 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 ¿Vamos? ¿Somebody's at the phone? ¡Suscríbete! 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 ¿Qué onda? ¿Qué onda? No, tuve que salir, boludo. Era una fritura así, pero pesada, boludo. Un ruido. Boludo, pero te digo. Ahí hay un parlante y ves los cuatro jugadores, le das a silenciar porque era el tres, boludo, ¿entendés? Tenés un micrófono y arriba tenés como un parlante. Le das al parlante y nos va a ver a todos los jugadores. Le das a uno, le das en el micrófono y lo silenciás y ya no lo escuchás más, ¿entendés? Y si no, solo ponés amigos, en vez de poner todo o equipo, te dice equipo, ponés amigos y nos escuchás a nosotros dos nada más, ¿entendés? No escuchás a nadie más. ¿Para qué voy a agarrar agua fría? Espérate. ¿Cómo le fue? Sí, más o menos. Caímos dos pelados. ¿Cuántos salieron? Sí, como doceavos, por ahí. Mal, mal. Che pájaro. ¿Me escuchás? Sí. Mirá, otra cosa. Hay veces que no podés agarrar el arma porque en vez de estar en automático se te salió sin querer o por algo a mí me pasa mucho. Entonces tenés una manito, la volvés a apretar y se vuelve a ver todo. La caja lo mismo. Hay veces que llegás a la caja y ves todo automáticamente. Si no lo ves, tenés una cajita así media transparente en un lugar de la pantalla, la apretás y empezás a ver lo que hay dentro de la caja, ¿sabés? Te digo porque a veces pasa y para que no te desesperes que sepas qué es eso. O por ahí tenés armas... ¿Qué? Armas tiradas al lado de una caja. Vos llegás y no ves las dos cosas a la vez. O ves lo que hay dentro de la caja o ves las armas que hay tiradas en el suelo. Entonces, si querés ver una de las otras dos cosas, tocas o la cajita o la mano. Si estás viendo lo de la caja, tocas la manito y si estás viendo lo del suelo, tocas la cajita y ves lo que hay dentro de la caja. Te explico para que eso... Sí, boludo. ¿Qué te iba a decir? Pensé que iban a salir primero con todo lo que tardaron. No, boludo. Se me tildó. Cuando me quedo así en silencio en seco porque se me sale el juego en seco, ¿eh? Igual sigue transmitiendo. Twitch va como piña. El juego sale así, track. Y me queda la pantalla de inicio, ¿sabés? Del tablet. Me queda placa. Y un garrón. Le doy, ¿eh? Me queda placa. No, no, voy a dejarlo. Hey, yo. ¡Pumple a esto! ¡Pumple a esto! ¡Pumple a esto! Gracias. Tira después, boludo. Ese es el que uso yo. Te conviene usar los perros, boludo, acordate. Dale a cambiar clase, rastreador y payaso. Lo mejor. Bienvenidos a Battle Royale, The Magic. Time for the mission, get ready. ¡Pájaro! ¿Ves ahí al lado del mapa que tenés un parlantito y un micrófono? Y una tuerjita arriba. Dale al parlante, el del medio, y pone amigos. Y solo me vas a escuchar a Fidel y a mí. Y nadie te va a interrumpir con los ruidos, ¿entendés? ¿Ya? Solo tengo aquí, solo te escucho más bien. Bueno, escucha. Engaging zombies. No, no. No, no. I cano. No, no. No puede ser que no se sienten a alguien Pero... ¿Copie pasarlo, no? No lo escucho, boludo ¿Por qué no lo escucho? No lo escucho un poco Ah, bueno, ahora a Fidel sí, pero a Fidel como muy bajito yo Sí, sí, estoy hablando un poco bajo, tapo el micrófono también un poco, creo Sin querer Ah, está, 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 bueno No se me va a percibirse No se me va a percibirse ¡Wow! Se me te lea la cuota ¡Vamos! 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 El terminal está casi listo Ustedes que son el 2 y el 3, ¿no? Sí, yo son el 2 y Fidel es el 3 ¡Vamos! 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 ¡Con menos! ¡Vamos! ¡Vamos! Se te acabo la suerte, Cristiano Necesito energía, boludo A ver, pajarito, ¿dónde está? Estoy acá Ven y mira Ahí me conté blindaje, pajarito ¿Por qué no me puedo curar? ¿Dónde estamos? Porque ya tenés los tres llenos, capo Hasta que no tenga uno violeta no se vas a poder curar Me estoy yendo para la zona yo, ¿eh? Sí, vamos yendo Pajarito Sí, estoy yendo a... Dale, dale Espero Acabamos Acabamos Vamos a andar con el cuchillo y vamos a hacerlo ¿Estás en la mina con la bala que no la gustan ustedes acá, sí? Sí Si, pero a media distancia Si, pero a media distancia Yo cuando estoy de cerca Yo cuando estoy de cerca Me voy a ir a subir Oh, mirá este dinero ¿Llevamos todo acá? Sí, sí Dale, sí Dale, sí Dale, sí Dale, sí Dale, sí la deja bien la deja bien la deja bien la deja bien por eso me bajo vamos rápido pájaro no hagas nada ahí vos no tenés nada que hacer subí subí boludo dale que nos van a matar la deja bien la deja bien la deja bien la deja bien oh 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 En 5 segundos esperamos con vos Vale, voy a morir ¿Ya están? Nosotros no estamos, yo me tiro A ver Vamos me tiro, vamos me tiro Y con el de Cómo decirle con el que está ahí Que parece Como una personita Silvestre está grande No No me dejó ni curarme Ojo, ojo que está peliaguda No me dejó Esto no me puedo tirar, boludo ¿Dónde estoy? Tengo un chum No 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 El pájaro miraba donde se tiró Que bonito Tienes que seguir la línea blanca del mapa Capo va en contra amigo Y no llegas nuevo pero ni en chiste Pero no te ayudan ni dos milagros juntos Que bonito Que me tiraba el hermoso Pero ¿Dónde te tiraste? Que hermoso Mirá como se puede Y más tenés como tirarme, campeón mundial Pero campeón mundial, tenés un botón ahí, campeón mundial, no es tan difícil En la pantallita es a 2x2, ¿cómo no me va a ver un botón ahí? Pero hombre, hombre grande ¿Cómo corre con la capucheta? Corre, corre tranqui que va a morir como Ratti ¿Como cómo corre la capucha? No te preocupes lire de Marco. Pero algún tiempo tendrá que dish, pero no en gran fr PLAYPD No escriba contigo pode dibujar niños Algunasнутas en sección de siquiera, aquí están allí ¿Vale, tío? Los momentos son � Wuño ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A mí eso es algo que me cuesta acostumbrarme a las miras. No, bueno, yo tengo del lado derecho para cargar, así como arriba, así cuando muevo, de arriba tengo la bala y la bala con la mira. ¿El lado derecho? Sí, yo lo tengo uno al lado del otro, ¿sabés? Me digo que me quede uno al costado del otro, por si quiero disparar de una o de la otra. ¿Pero vos cuando disparás ahí, con qué le moves para apuntar el jabón, con el cursor o...? A ver, pájaro, según, si estoy corriendo cerca del jabón yo disparo de cadera, con la bala sola, no la bala que tiene mira. Entonces voy corriendo y una vez que aprieto... Y, ¿pero cómo moves para...? A ver, escuchá, con el dedo que aprieto puedo mover y hacer para arriba y para abajo y con el de correr lo voy siguiendo corriendo y voy girando también, con los dos dedos, boludo. Apreto el botón y cuando lo apretás podés mover con el jabón, mientras vas disparando, ¿entendés? Entonces lo direcciono con los dos, boludo, ¿entendés? Cuando disparo de cadera. Generalmente cuando apunto el jabón está lejos, entonces estoy quieto, no apunto corriendo porque no podés tirar, o yo no sé tirar corriendo, apuntar corriendo, ¿entendés? Y en Battle Royale, para mi gusto, cuando el tipo está medianamente cerca, lo mejor es sacudir de cadera. Si te ponés a apuntar lo perdés de vista, el chabón te sacude de cadera y te madruga, ¿entendés? Porque entre que voy a apuntar el chabón ya empezó a tirar. Entonces yo lo tengo cerca y le sacudo de cadera, boludo. O sea que el de la bala sola lo uso mucho en Battle Royale, ¿entendés? Y si estoy en alguna casa o algo y lo veo venir de lejos, ahí sí, aprieto la bala con la mira y apunto, ¿entendés? Y le sacudo. Está bien, está bien, bueno, vamos a ver si podemos salir entre los tres primero, la concha de la lora, ¿no? Vale, vamos. Sí, ¿ese es el único que tenemos para hacer? No, después multijugador y más, pero estamos primero en casi todos, ¿sabés? Ah, ok, ok. Bueno, hacemos una, una más, a ver qué pasa, hermano. Ah. Vale, 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 vamos. Sí, el otro día salimos primer y segundo, ¿no? Sí, ¿eh? Sí Es que no está difícil Y ahí estábamos en el plan, sí Sí, sí, por eso vamos segundo Son nueve mil puntos, pero si salimos primero, segundo, tercero Por ahí empatamos, ganamos, ¿no? Le quedan 53 minutos, le ganamos el nodo y se quieren matar a los chabones Le dejamos segundo y no están jugando ahora, ¿no? Oh, la puta madre ¿Dónde está el botón para tirarse con él, boludo? Boludo ¿Tenés un botón que hay cuatro chabones como con símbolo de volar y dice dejar de seguir? Al lado del avión está el botón ¿Dónde está? En el medio de la pantalla, tío Vamos Ah, sí, sí, sí Sí, sí, sí Cuando vamos solo... La granquita aquí, boludo, boludo, ¿siempre? Es complicadita, es un sitio complicado Oh, no Oh, este pilombo no tengo ni un arma Si, yo tengo dos pero una es una escopeta Ojo la escopeta, la escopeta a mi me gusta eh Si la querés yo no la sé usar muy bien Bueno ahora estoy lejos porque yo ahora después les voy a enseñar Cuando nos tiramos la granja y eso yo me tiro un túnel y nunca va nadie Entonces está lleno de caja y las luteo todas Sabes todos los lugares Y si boludo porque yo empecé a jugar acá directamente En multijugador jugaba solo Porque los pibes con los que juego jugaban acá Sabes? En Battle Royale decir Si, solo en Battle Royale Bueno a veces juegan multijugador pero generalmente Entonces a veces me pasaba lo mismo que al pájaro No sabía ni por donde Ni por donde me venía a ser enemigo Ni en que carajo pasaba Entendés? Y si te vas haciendo los lugares ¿Qué? ¿Qué empujaditos? Me dieron un tiro Pero... Pum... Pum... Estoy listo de puta, boludo ¿Se mataron? Voy para ahí Otro, otro Otro, uno Otro, otro 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 Acá está donde estoy como esto? Ahí en la iglesia hay gente En la iglesia hay gente En la iglesia hay gente Estás adentro de la iglesia? Extra afuera puedo pasar en un coche? ehhh... y no soy... hombre si estas adentro no, pero si estas en un lugar puedo pasar con el coche de pasada y agarro las plantas de encima porque si hay un equipo entero soy yo solo con el Fidel nos van a quedar aquí que te dije? que te dije? que te dije? que te dije? por arriba Fidel? ehh no no lo mate lo mate debe haber mas 8 segundos me quedan 10 segundos 8 segundos me quedan 10 segundos 8 segundos bueno tío lo siento antes no pude no 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 2 minutos 11 quedas Fidel venite venite sali ahi mira donde estoy yo intenta venir para aca vamos a alejarte ah no pero esta estoy como en el avion no 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 estoy en el avion si si y tirate boli no no te podes tirar dentro de 2 minutos eso que veías que faltaban 10 segundos para que pase un avion y no me dio tiempo de escanearte entonces te tiras en el siguiente avion entende? por arriba no lo vi estas en un lugar que puedes ir con el coche? ehh no lo se si esta en la iglesia afuera tambien bueno para para que se tiren ellos y te paso y te paso a buscar en el coche asi no morimos asi intentamos salir tercero me acobacho por aca porque estoy solo y lo espero y agarro el coche ese sabe? por si me vuelan que esten ellos pájaro concéntrate acordate donde esta el botón y no te tires ahi eh tirate en un lugar donde puedas lootear acordate que nuestra meta es salir tercero y ahi acaban de tirar dos cajas eso hace un quilombo bárbaro a donde esta el coche madre mia ah pero yo donde me tiro no voy a estar con ustedes no? no no importa yo ahora lo agarro Fidel y me acerco a donde estas vos en el coche si es que no me matan entende? y si no tenemos mas posibilidades porque lo que tenemos que intentar es salir segundo, tercero, primero si es primero Diego si quieres dime reanimes porque va a ser un desastre no, no, no mejor no, no, no eso si que no prefiero salir quinto pero pero todo claro te voy a buscar no me cabe ahora los giles van a la caja y yo agarro el coche pará quedan 13 segundos ahí voy y en 13 segundos cuando ellos se tire yo arranco para el me da 8 7 ah papá esto esta pensado por John Rambo papi que pasa? se me acerca un perejil? tengo que ejecutar un boludo no te me acerque no te me acerque no te me acerque en last time me voy a tirar uy 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 tirate tirate que me acerque por eso me pico vinieron todos los amiguitos bien 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 me mató de un puto bazucazo vos podes creer pelocarrie lo que yo lo que yo lo que yo lo que yo me acerque ¿El pajarito dónde está? ¡Naptao! ¡Bien, bien! ¡Lukea, lukea! ¡Guarda que pueda haber gente! ¡Se está estirando en una casita! ¡Eso, eso! ¡Llamen la atención ahí! ¡Que lo vengan a buscar! ¡Oh! ¡Al uno lo va a atropellar! Dependemos del pájaro. ¡Esto se ha ganado! Ah, encima quedan 40 personas. Sí, el otro, el uno se descontó. Sí, ya se la fue. Pajarito, es tuya esa partida, ¿eh? Son boy 35 tipo. ¿Qué es esa para el pajarito? ¡Ya, ya, ya! Son una masita para el pájaro. Papá, eso es una Oreo con crema, papi. Doble de crema por el pajarito. Se los come, pero con placer. Yo quiero esta arma, ¿ves? No la puedo... ... agarrar. Pero ¿cómo que no? Se lesiona el revólver y dirija el arma. Pero gente grande, pocos botones. ¿No te salió la manito? ¿No te salió la manito en el arma? Sí, 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 sí. Pero veo, ahora tengo el... Si no, la agarra. Sigue con el revólver. Qué bonito que es. Ahí tengo esta, pero ¿cómo cambio, boludo? Y tocando el otro arma. Claro, te la han explicado una y otra vez. Hay gente ahí dentro del pajarito, ¿no? Hay gente. ¡Epa, epa! Ay, boludo, no puedo agarrar la puta arma, boludo. ¿No te sale un dibujito del arma o una manito, boludo, chiquitito, lo que te expliqué? Por eso por ahí no la puedo agarrar. ¡Ahora, baby! 27, el pájaro va, es el último superviviente. Ese rojo te va a disparar, ¿eh? Sacudirle. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. ¡Pare, pare! ¡No, no gaste bala, no gaste bala! Lograba esto con un héroe. Che, cambial a otra arma. Y agarrá hacia mucho. ¿Aшelau,achi? Sí, cambial a la da e coma. Nó, no. No, no, andá para tu derecha, andá para tu derecha. ¡Más, más, más! doludo, gira el muñeco. Eso. Hay un arma ahí en el suelo. Pero, hombre, ahí... Hay todo ese arma. Esa agarrá, cambia por esa. No, ¿por qué me hace Diego hacer arma ahí? Déjame, boludo Pero cómo está el ratán, te lo agarraré en el arma, mi hombre Si lo acaba de hacer el procedimiento No me contó la baja, boludo Porque eso era un boche lo que mataste ¿Qué le pasa a Siza, pobre? Ella está llorando que quiere ver el celular y todo eso ¿Vos siempre la dejas ver? Y ahora está cebado Ahí está, anda para el otro lado Es por onda, boludo A ver cuántos nos quedan Cuántos nos quedan Quedan unas 30, 30 minutos Vamos Hacemos uno más, ¿no? A ver Sí, sí, sí Hombre, este no puede quedar así ¿Y qué posición vamos? Vamos segundos todavía, ¿no? Segundos, segundos, sí ¿Qué está listo? El 1 y el 6 de target, todos los datos de la zona central se reunieron en Tetzelacto. El enemigo se quiere matar ¿Entendés? Vos tenías esa UCI que Tiene muy poca bala y mucha cadencia Mucha velocidad, ¿sabes? Se quedás sin bala enseguida Pájaro, no te ¿Eh? No, 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 si No, no, si No me tiro Esto va a ser una puta idea No tiene idea Vamos a ver esto Vamos a ver 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 Voy a mirar aca cuerpo a tierra que estoy en zona, ahora vengo, ¿vale? Bueno, dale ¿Qué armas tenés? No sé boludo Abrí la mochila, venite aca, tirate de panza No, 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 fue, fue, fue Ahí agarré la K47, ya fue La Svorsky tenía Ah, sí A mí no me gusta, pero va bien A Diego le gusta esa Y después tengo ¿Estás Diego o no? Ah, no está de panza todavía Tengo un auricular y vuelvo a que escucha re bajito la campanita ¿Dónde está, mono? ¿Eh? Ah, ahí tengo la La KST La KST ¿Y la otra cuál es? Sí, ahí agarré la La K47 Está bien, usa esa Esa va bien de lejos, viste Sí, la K47 Sí, la K47 Lleva balas marrones, viste que A veces, a veces ve balas marrones y blanca La de balas marrones es más de media distancia La de balas blancas es más de cerca ¿El Fidel qué hizo? Yo estoy acá con la K47 Estaba acá en la casa Ahí está, estaba ahí donde está Diego Sí, yo me quedé acá cerca, viste, por las dudas Yo me lo estaba copiando Yo me lo estaba copiando Un trago Un trago Un trago Un trago Bueno, después de una comida como esta Me siento con ganas de cambiarle Una canción No sé cómo acostumbro a hacer todos los días Ya era el rastro ¿Dinimo? 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 Creo que le fue a abrir abajo, Diego No sé Fijate el mapa Ves que hay una línea punteada blanca Tenemos que correr para ese lado después, eh? Bueno No, por ahí no hace falta que sea derecho, derecho Pero Se marca para donde está el centro de la zona Estamos cerquita igual Ya, 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 cruzando la calle Ya estamos en la zona ¿Hay quilombos? Sí, yo vi Que cayó alguien acá conmigo Guarda, 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 guarda el auto Te va por vos rån ¡No! ¡Aaa! ¡Lanta übrigens en el caso de aussi! ¡Lanta ABC, Virus Mickey! Ponte a ver con la serie Sniper por ahí, ¿eh? Ponete atrás de algo, no te quedes ahí al descubierto Y tratando de quedarte mucho tiempo quieto, ¿viste? Porque ya te digo, hay un sniper Eso es un cuetazo y fuiste Y enseguida la lancé hacia uno de esos animales Y un perro puto que no hay Ahora que se nos vino la zona, ¿eh? Dale aquí, ¿que hablaste? Si, mantenete adentro del En el círculo ese, digamos Ahí hay uno, mirá Vamos a saltarle ¿Para dónde hay que ir? Y acá estamos en la zona ¡Aaah! ¡La puta! Me dio una caja Están acá los putos, ¿o? ¡Ay! Me hicieron concha Guau, mirá que foco, boludo ¡Ajita! 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 Guarda que está acá, eh Guarda, guarda ¡Ay, Miguel! Mira vos, estaba escondido de atrás, está bien, está bien, no importa. ¡Claro! 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 Olvida cosa, alguien entra en tu propia casa y descansa a tu hija para que se duerma. Solo dos equipos quedan cerca de la victoria. La zona de seguridad está colapsando. Lindo sueños. Arriba del cielo hay un ventanito. Por donde se azora el niño chiquito. ¡Oh, we have a winner! Duérmete. Pedro se ha portado muy mal toda la noche. Ya lo sé. Y vos no estuvo muy simpático. No tienes que decirme los simpáticos. Porque es un bandido que me ha dado la noche. Pero, pero... Pero, pero... ... ... ... ... ... Yo voy a salir porque no me da mala vista, Fidel. Bueno. Ok. Dale. Y hoy le estuve dando lindo, che. Bueno, Fidel. Sí, boludo. Este Fidel es el hijo de un amigo nuestro. Sí. Está acá en Canaria también. Tiene 13 años y... ...nada, juega mucho mejor que yo, obviamente. ¿No? Los pibos aprenden. Son una lucha. Jajaja. Nosotros viejos nos cuesta más. Así que jugué con él. Después con el Diego. Ahora, boludo. Y no sé, boludo. Me mata la vista, chabona. ¿Vos no te pasa? Sí, sí, sí. Sí, te hace pedazos, ¿sí? No pestañeas nada, boludo. Sí, boludo. Es como que tengo una vincha, ¿viste? Sí, si yo uso anteojos y todo, porque me mata. Bueno, yo lo dejo. Qué lástima, boludo. Que la pudimos tomar, ahí, eh. Así que mandale al Wally para que juegue, que debe estar esperando. Vale. Nos dejo, ¿eh? Nos vemos. ¿Llevamos? Me da morfar yo. Ah, vale, vale. Ahí está Wally. Así que bueno, salgo y invitarlo. Vale. Nos vemos. Dale. El pajarito también se va, creo. Bueno, hago, hago. Hago una maldición en el Wally. Qué lástima, boludo. Cuarzo, boludo. No. No. Sí, lo dejaron solo al pájaro, boludo. Me tengo que hacer cargo de todo, boludo. Eh, todo no lo puede hacer. El otro se quedó tirado ahí, lo vi, eh. Lo pasó la zona. Sí, que bajé con Laura. Así que estaba dormiendo en una fiesta. Sí, que bajé con Laura. Bajé con Laura. Y... Nada. Y me agarró la zona. Dale, pájaro, dale. Así le damos. Bueno, pará. Pará que tengo que ponerme a cargar el móvil, boludo. Dale, dale. Dale. Es que saldrá el... 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 ¿El mono que te iba a morfar? Sí ¿Y el otro integrante quién es? ¿También está en el plan? Fui Fidel, el hijo del hijo es Cuando le agarre la mano nos va a pasar el trapo a todos Ya más o menos la tiene ¿Todo bien, che? Todo tranqui ¿Todo bien, che? ¡Todo bien! ¡Todo bien! ¡Todo bien! ¡Todo bien! ¡Todo bien! ¡Vale, hoy ya acabo de enterar que hay dos miras! ¿Cómo? Yo apuntaba siempre con la mirada esa que parece para el sniper, ¿me entiendes? ¡Sí! Y nunca usaba la bala y la mira, puta ¡Aaah! Y se vio que estaba en su botón ¡Ahora trajo boca! ¡Listo! Ahora que se agarren ¡Ah! ¡Vas a tener rollo a buscar! ¡Vas a tener rollo a buscar! En serio... ¡Y no se que se que se que se que se que se que se grababa! ¡Se vio a la! ¡Se vio a la eh! ¿Qué pasó? Se me tiró dentro del coche, estaba re jubiado, se veía raro, súper raro. A ver si está bien. Se me tiró dentro del coche, estaba re jubiado, se veía raro. Sí. ¿Qué pasa? Ay, cómo se me tiró. 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 Me lo voy a sacar porque se me quedó un pausa. Señora, qué putada, ¿eh? Vamos, ahí salió el juego. Esperamos un minuto más, que recién nos tiramos un bar de rosa, ¿eh? Y nada. Vamos a darle mazo. Sí, soy grandioso, pero un grandioso fracaso. No es que como aún te arremata. Ya sé que es un gran ridículo, Pablo. Explícaselo, Pablo. Tengo que prepararte para mi próxima salida. Permítame presentarme. Yo soy Rob Yahu Brady, el encargado de este rodeo. Lo siento, señor Brady. Y ahora, si usted lo desea, se haría una oferta. ¿Una oferta? Usted es el payaso astro básico de rodeos más gaseoso de todos los que yo he visto. ¿Será? Sí, señor. Usted es el payaso astro básico de rodeos más gaseoso. No, 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 no. No, 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 no. No hay más. Había una para curarse, pero no. Acá, mirá. Pájaro, tenemos una caja de cosas para curarte. Ahí te veo. Esa caja tiene medicina, esa caja. Pájaro, ¿no? ¡Tengo dos, sí! Siempre curate. ¡Ayúdame, amigo! Acá hay otra para curarse Bueno, ahora creo que estoy viendo todo Aquellos ya cortaron, eh, para aquel lado Ahí había más para curarse, sí, seguidme, seguidme, vamos por allá ¿Dónde está, Wally? Acá Ah, sí, ya, ya, ya te he visto ¿Dónde vamos? Toma, Fidel, vení, toma, vení Wow, boludo, como me matan la vista, boludo Me lloran los ojos, boludo, la puta madre Siempre el último del carro Acá hay una para curarse, pasa Sí, está un par de tiros aquí, eh No sé si lo maté, pero Pero le pude apuntar, por lo menos Bien, bien ¿Agarraste el triángulo, Diego? Sí Ah, bien Si alguien quiere, tengo uno acá Yo no uso eso, porque me confundo Ahí lo dejé, afuera No, no, no No, acá estoy, dijo Jalini. ¡Vamos! Aterrizada, campeón. ¡Vení acá a la calle, acá! Acá estoy, acá estoy, por la escalera. ¡No te veo! En la calle, en la calle. ¿Para qué vamos a ir al helicóptero si estamos acá? ¿Para qué vamos a ir al helicóptero si estamos acá? ¿Buenas gracias, hermano? ¿Agarraste el suelo? ¿Agarraste el arma? Sí, sí, sí. ¡Vámonos, vámonos! Dale, manejá vos, manejá vos. Dale, manejá vos. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Cansa! No se puede jugar de a cinco, que es un error, ¿no? Che, ah, está Wally todavía ahí. No, Wally se iba a acostar a mi abuela y venía... Che, qué piola es ese personaje, ese carnicero, ¿dónde lo ganaste? Ehhh... ¿Qué hice con este? Recién me lo dieron. No me acuerdo qué mierda toqué. Ah, con la cosa violeta esa que te da risa de la... Sí. Abrió la caja y me tiró el personaje. Ah, mirá qué piola. Me lo puse porque es... Parecido al azul y amarillo, porque si no... Viste cómo es. No se quipa, ese flaco no se quipa, obvio. Es un celestito, es como el coso del ninja, ¿ves? Sí, yo no lo tengo. No se puede jugar de a cinco. No se puede jugar de a cinco. No, el multijugador, ¿no? No, el multijugador solo da a cinco. Qué poronga, boludo. Ah, ¿por qué se salió? Sí, no sé, me hace interferencia. Bueno, no sé si a mí o... No sé qué. Es justo ahí como un distortion. Bueno, eso voy a salir igual, boludo. No me da más la vista, chabón. No me da más. Bueno, salga. ¿Cómo se llama? Eh... ¿Cómo se llama? Dale, listo. ¿Y ya terminó ahí eso del plan? Sí, boludo, terminó. Creo que quedamos segundos, si no. ¿No lo contó a ese, no lo contabilizó, no? No, había terminado ya. Ah, bueno, vale, listo. Nos vemos. ¿Te meto? Eh, Wally no está todavía, ¿no? El Wally recién salió, iba a acostar a mi abuela. Recién, vamos. Bueno. Fidel, cuando ustedes salgan, listo. Ahí vamos. ¡R Haslé ahora, Da! Tenemos todos los detidos. Así es, ¿Cómo lo conté ya? Nomón Esrab beliefs. ¡ES cfontos primida! ¡ Lyndale! Gracias. Welcome to Battle Royale. The match is about to start. Time for the mission. Get ready. Go come. We can see the boat. Don't you know that? Let's get to the boat. I don't like this one, but I know. This car is so high, but it's too late. That one... Yeah, yeah. It's a little bit of color. A ver, discretito, no estar con los ninches. Sigue ahí, sigue ahí, sigue acá. Tenemos Lely cerca, el dormitorio, de hecho lo voy a buscar a Lely y lo traigo. Ahí me tiro, eh. Dale, dale. Vayan para ahí que yo me tiro a Lely y lo llevo. Oh no, no tengo nada, chicas. ¿Se llegaron? Se vino uno conmigo, traigo en la tiro ahora, eh. ¿Tienen arma? Eh, sí, no de lo que yo quiero, pero sí. Vení mono, vení por favor, eh. ¿Dónde estás? Ejecútalo, ahí vení con el helicóptero y tengo uno soltado ahí. Ahí se tiró, se tiró, se tiró, ya está, ya está. Ya sabía que iba a ser ejecutado. Acá está. ¿A dónde se tiró? Ese es el tema también. ¿Estaba sin nada? ¿Sin armas? Nada, sin nada, nada. Yo caí en el helicóptero, lo agarré el loco, se me subió el copiloto. No, pero se tiró lejos. Por unas casas allá atrás. Ah, bueno. Mirá, lo volvió, agarró el helicóptero de dormitorio y se lo llevó, che. Lo bueno, lo traje. Lo traje hasta el otro helicóptero, la cerqué hasta el otro helicóptero. Fidel, ¿cómo vas? El flight revived va a llegar en un minuto. Tengo ahí. ¿Cómo? Una guerra, sí que eres, ¿eh? No sé si tenés cosas, si no tenés, manotearlo Bien, bien A ver si el manoteo de bala, aunque sea de este Oh, perdón, mano, perdón No, 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 no pasa nada Es que quería agarrar el arma que derecho no agarré, todos tienen esos fusiles, loco No, blá, blá, blá Sí, blá, blá Ahora sí, boludo Cómo no pude Ahí lo vienen a buscar a este, eh Cómo no pude No pude No pude No pude No pude ¿Qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? No, con miedo Acá hay una de estas Que acá por ahí va bien Tiene muchas balas Yo tengo la acá Bastante movimiento acá Viste que siempre a veces no se tira a nadie No está No estima el helicóptero Che, tenemos que salir cagando Ahí viene el helicóptero Aguarda, eh Está acá ¿Arriba o abajo? No, abajo pues se está curando Pero me parece que tiene ese que salta Viste, para todos lados ¿A dónde está? No sé Ah, la verdad Y a mí también me hizo concha, boludo No te puedo creer La puta madre Airdrop incoming Está mal horno Sí, Fidel, ¿dónde estás? Airdrop No, está en la zona, boludo No está en la zona No te dejes No te dejes No te dejes Puedes regresar a la batalla Airdrop Airdrop Delivered Si puedes agarrar un vehículo Ojalá que se vaya mano, que no te veas Así va a avanzar un poco más Lo que pasa es que no sé si va a poder avanzar Bueno, por lo menos estamos los dos juntos Ahí va Fidel, vos te tiraste Ah, no, ahí te veo, ahí te veo No, lo que te va a intentar si o si es agarrar un vehículo A ver, Fidel, si lo ves Estamos lejos igual, eh Ahí, con un helic, boludo, si no, es imposible Tiene mucho recorque, Poi Este es el parro que nos mató a nosotros Si, debe ser Ya te digo El del 4 es ese Airdrop incoming Seguí corriendo por la línea blanca Agarrar el coche Porque si no, te va a agarrar la otra zona Ya se va a empezar a cerrar esta A ver Ahí, a la izquierda, tenías un coche Si, pero creo que lo agarró ¿Quién afuera? Vamos Dale Bueno, era como el que tenía yo Era el hermano del que tenía yo No, un oso, un oso, no sabés Un oso, pero la boca que tiene, la cara, chabón Eso sí, carita buena O sea, grande No, gigante, gigante, enorme, enorme Un más clean del Pirineo, ahí ya no salió Un más clean, gigante Sí, sí, enorme, enorme Hasta luna Basta, luna Basta Ven acá Listo No tenés maracón No tenés maracón ¡Suscríbete al canal! Airdrop incoming. ¡Suscríbete al canal! 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 No tengo nada No tengo nada No tengo nada No valió eso No, olvídate Escuchame lo que te decía El evento ese está re bueno Si pasamos cerca nos tiramos En la rotonda tirate Y matá Yo me tiro con voy Te segundero Matá el primer bot Y viste que la rotonda Tiene una escalera Que baja para abajo ¿Sabes? Bueno Sí Te metés en la puerta esa Y el personaje está bueno Pero la misión está copada Porque te metés Cuando se cierra la puerta Te empezás a tirar con bot No te persigas Porque no te van a matar Los primeros por ahí Pero después ya no Y se cierra la puerta Esa es repetida como la otra ¿No? Esa que agarrás la tarjeta Y entrás Sí Es parecida a esa Ah, ¿esa la hiciste ya? Sí Me falta la última Que es para que me dé a todo gusto Esa es la que te da tu usa Lo que pasa es que no te fuiste En el helicóptero Tenés que agarrar la tarjeta Y te dice Huye en el helicóptero Y tenemos que salir de ahí En el helicóptero Pero la hiciste Y no te la dio Porque no huiste en el helicóptero Si es que la última es esa, boludo Pero yo había hecho una parecida, eh Antes Que también maté No sé qué Y me daba una tarjeta Que entraba ahí No, no, no Pero esa Creo que era la anteúltima No, esa es la última Lo que pasa es que ya te digo Hacerme caso No hiciste eso Vos tenés que hacer eso de la tarjeta El arma ya te la dio, ¿verdad? Sí Bueno El último es Togusa Y no lo tenés Para el arma eran las 300 monedas Que ya lo habrás juntado Y acá te tenés que meter con la tarjeta Sí, igual Volver a repetir eso El Togusa ese no lo usás jamás la vida Bueno, entonces no Pero bueno Eso ni me caliente La misión es esa Meterse Agarrar y huir en el helicóptero Que te aparece ahí con los alistas Aparece un helicóptero Entonces por eso no te la dio Porque no hiciste eso Si no te lo hubiese dado Togusa O sea, todo eso Huir en el helicóptero Quéd cucuna Que? ¿Verdad? No será Lo en el helicóptero Que? No será ¿Verdad? O sea, todo eso Hay que ver Gracias. 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 Como quieras entonces. Vamos. Sí. Gracias. 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 a ver lo explico la escopeta la escopeta ahora me la voy a quitar voy a jugar un ratito y estoy agarrando bala de su fusil ya para qué cosa que no puedo jugar con la escopeta boludo el airdrop está llegando es increíble no 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 hay caso no, ellos tampoco son muy buenos tiene el cuadradito azul ese si querés dejar que los muertos bueno, deja de haber ampliado que es lo que quería es blanco pero viste que después cuando ve uno lo cambia solo yo todavía no lo pude agarrar pero que no encuentro que cuando no tengo escopeta encuentro siempre viste el cañón de la escopeta y esas cosas ahora cuando vuelvo a la escopeta no la encuentro cuando vuelvo en otro arma me encuentro el amarillo de todo con la escopeta la escopeta tiene que estar lento si no presento lo pude a la escopeta ella con la escopeta es lo que murió no es un escopeta y es un escopeta que es lo que me encuentra que es el Cino iria que es lo que te que la escopeta que es lo que es lo que sigue ¿Estás en el circo, mano? No, estoy lleno por donde estás vos. A ver si hay cajas, no hay. Tiene una de armas, no sé si por lo menos no se va a salir. Tiene una de armas, no sé si por lo menos no se va a salir. No sé si por lo menos se va a salir. No sé si por lo menos se va a salir. Si ve a los dos, pero bueno, por lo menos, si ve a dos, no creo que te encare, viste, son locos. No, pero aparte, bueno, si nos está tirando a uno, siempre hay más posibilidades, viste. Un puto cargador ampliado. No, 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 no. ¿Tiene alguien, eh? Pero la soldadora esa te va a colgar un instáculo. Algunos se tiró, algunos se tiró con la... ¡Ah! Está acá agachadito, es malísimo. ¡Ah, le di dos, boludo! ¡Vamos! Con encima, el otro, ¿te eliminó? ¡Si, boludo! ¡Ah! Estabas esperando arriba de la soga. No te llevas. Hacemos la última. Esa no valió. Sí, sí, sí. Nada, dale. No te llevas. No te llevas. No te llevas. ¡Suscríbete! 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 No puedo controlar algo directamente, pero... Si no lo utilices, no puedo evitar el programa. ¡Suscríbete! 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 ¡Estoy entrando! ¡Estoy acá dentro! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Nun 없는 infinidad! Eso, eso! ¡Nah! ¡No te esperaba! No te esperaba a esa chica. No,no... No... Me había descargado todo, boludo. Me hitago a tiro, el puto... Bueno, decí que me había cargado, porque si no me hacía perche. ¿Dónde está? Sí. Bueno, yo tengo la debo con bala marrana. Esa está mierda. Vamos con la Ruiz. La Ruiz va bien de media también, ¿viste? Sí. Esa MX-9, esa boludo, de lejos nos mata nada. Para hacer lo suyo es tener los estabilizadores, ¿viste? Sí. Sí, sí. Sí. Avisame si cortás, ¿eh? Porque yo estoy acá adentro. No, no, no. Estoy acá en los galpones de acá al lado. Estamos solos. Ahora si veo una caja, te aviso. Lo que supongo, voy a cargar acá, cafetería. El airdrop está llegando. Creo que tengo buenas cosas. ¿Cuándo es mejor? ¿Viste? Ya. No, yo tampoco. Che. Voy a cortar ahí para la cafetería. Ahora voy. A cargar. Acá tiene que haber algún vehículo, algo. Tiene que haber algo. Hay un camión. Prefiri corriendo. No, camión no porque es una verga, sí. Y este tampoco, porque es un río bárbaro. Estamos acá al lado, está cerca, ¿no? Sí, acá. Bueno. 130 metros, mirate. Ahí cayó una caja, acá nomás. Y vamos. Vamos. Vamos, acá. Acá tenemos un 4. Un 4. Un 4. Un 4. Un 4. La caja la tiró en Satura La caja la tiró en Satura ¿Eh? La caja la tiró en Satura Y es verde La caja la tiró en Satura La caja la tiró en Satura No se ve ahí Mira, todos paratados por ahí desde el avión La caja la tiró en Satura Nos va a tirar una por acá, ¿eh? Sí Mira, acá Acá Caja la tiró en Satura Ahí cayó Sí ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! No tengo para curarme No, a saber eso Me tiró la de una caja Esa de curarme, no ¿Habrá sido este Che? No, en esto me mataron Goff No tenía para curarse el hijo de puta ¿Estás muerto o estás gateando? No, estoy muerto Ahí atrás tenemos una placa negra La agarraste ¿Estás atrás de esto? Sí Pero, boludo, dejate de joder Medio corchazo Esa me mató ¿Qué pedazo de hijo de puta, boludo? La concha de la lucha Esa no valido eh Ahora esta es la última No, no, olvidate Sí, no hablás Ah, si, oh. No sé por qué, boludo, porque hay un montón de boludeces, pero no... En Kirchhoff también se lutea bien, es otro lugar que me gusta. En Downtown también, se lutea re bien. Mercado Negro, cuando no está complicado es bueno. Sí, porque no se tira a nadie. Ahí está. Y Sanatorio también, cuando no se tira a nadie es igual que Mercado Negro. Pero es bien generoso con la luteada. Número 8 No sé por qué, por qué, por qué, por qué, por qué, por qué. Número 8 ¿Puedo lanzar aquí? ¡Suscríbete! ¡Hijo de puta! No, no justo, pero llegamos ¡Ah, boludo! ¿Qué? ¿Está encerrado para agarrar las cosas? ¿Cómo me hace calentar el hijo de puta este? ¿Qué pasa? Que sea, el otro lado. ¿Está encerrado por el même Eating? ¿Vamos a... No me gusta. Yo tengo un programa de internet, ¿pues lo puedes reducir por un tránsito? ¿Puedes no puedes justificar qué pasa? ¿Puedes no necesitar? Pero si, si, si... Se usa un programa de guerra, ¿Tú no podrán mejorar? ¿Qué es lo que se puede hacer? Hay muchas terminales en este ciudad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿A vos la ARPD no te gusta, no? No me agrada mucho. No sé por qué, pero... Te hace percha, ¿viste? Pero no es demasiado tonta, boludo. ¡Sí, sí! ¡Suscríbete al canal! Bueno, vamos allá. ¡Vamos allá! Gracias por ver el video. ¿Cuál es esta oportunidad ya? El airdrop está llegando. No sé por qué mierda. Voy a grabar allá al lado yo. A grabar hacia abajo. Ahí es K, ¿tenés K? No, tirame la marca. Acá, ¿dónde estoy yo? ¿Qué le pasa a este? ¿Se me quedó trabado? ¿Cómo no hace calentar cuando se traba el boludo? ¿Qué le pasa a este? 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 No sé. Ahí hay un chip por la vida, eh? Voy a agarrarlo porque ya las ganas... ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Yendo para ahí. O... O cruzo el charco, si no, como quieras, eh? Ah, no, no, ya vení. Bueno. Total, esta es la primera zona. Mira, me voy al tiro para el puente. Ah, estoy acá yo. Acá, 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 acá. Ah, acá ya está. Ah, acá ya está, acá. Vamos, ¿no? ¡Ah! Ahí está. si ahi marque una caja y tenemos otra en el medio ahi vale vale tranqui como voy bien segui el resto a la linea blanca y vamos a ver marques al medio si no hay otra en pincelina la bola que marcaste está al lado de un helicóptero hace que si pero cuando llegas ya se fue al cubro esta que esta esta el helicóptero si si para la buena nadie a ver acá está este a ver si lo veo el sacudo sale una caja verde ahora que los espero acá ah 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 estoy viendo si yo también por eso estoy esperando acá para para cuando venga seguro que fueron hasta la otra caja que está abierta ahi se están cagando a tiro ahora van a intentar subir a 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 Gracias. Gracias. Hijo de puta, se salió justa la mierda, boludo. Mamá hace un buf, por dejarme perder el puente con esta boluda, va a tarayale. Ya le da el pájaro. Señor pajarito, ¿ya te recuperaste la vista? ¿Eh? ¿Ya te recuperaste la vista? Más o menos, boludo. No me podía dormir No me podía dormir Pará que te invitamos a ser un multijugador Ahí salí y vamos a ser un multijugador Como quieras Sí boludo, recién le jugué un multijugador Porque me faltaba Ganar una partida Y apuntando así Con la mira, con la bala Boludo, es otra cosa Va mejor, ¿no? Buah, 28 Bien, bien Mejor, mejor Con gatillo o sin gatillo Con gatillo Ah, claro, sí, mejor Me pasa que cuesta La transición Sí, yo este Boludo no me manda la captura de pantalla Para ver cómo lo estoy configurado Pero no, no va en el multijugador ¿Eh? Porque estuve jugando Ahora cuando deje jugar Ah, ahora la hago a la captura Que no la he dicho Ahora te hago una en el multijugador Para que lo veas y te la mando después Le doy, ¿eh? Pará, pará, pará Tranqui, tranqui, ajustá, ajustá No, no, no Yo iba a cambiar el arma Que tengo una marcha Bueno, cambió la, cambió Un segundo a tomarme un pucho Veníamos re caliente con el mono Nos cagaron a corchazo En Battle Royale No, no salimos ni Nos cagaron a palo, boludo Yo estaba viendo la partida Y la wey es Estar con los cuatro, ¿no? Ir ahí en junta, ¿no? Sí, siempre Y usted era doble esto En este caso Estamos jugando a dos Pero sí, íbamos juntos Pero sí, cuando jugaba a cuatro Lo suyo es Eso Jugar los cuatro juntos Al principio por ahí no Para lutear Porque si te tirás Toda la misma casa No luteás una mierda Ah, claro Pero Ya cuando se empieza a cerrar La primera zona Ir medios todos, ¿sabés? Agrupadito Para que no te orteen ¿Está? Sí, sí Qué boludo Esto de no jugar Con la mira esa No sé, boludo Dónde la tenía No sé Con el gatillo Buah, nunca jugué acá Acá te marcan una zona En el mapa Y hay que ganarla Y mantenerla Digamos No me fijé ¿Por qué te pagan? ¿Por baja? ¿Qué onda? Sí, por baja No, chato No importa No, chato No, 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 no. Pero la puta que te parió también No, no, no. ¡Aaah, boludo, tomátela! ¡Se pegué una bañada bárbara! ¡Aaah, boludo, tomátela! 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 ¡Aah, boludo, tomátela! ¡Caray, hijo de puta! ¿Cómo va a quemar así? Ya está, papá. Bueno, me damos un palo, boludo. ¿Comió bala el de la espadita? Sí, a mí me mató tres veces. ¡Como un día! ¡Buen trabajo! Yo te echo y pensé que me había ido mejor Mirá vos ¿Cuántas bajas? Bueno, 5 No sé ¿Eh? 5 Y los otros 4 Y aparte caro, acordate de usar Granada, aunque sea al aire Ya después vas a aprender A tirársela a la gente Vos hiciste 5 bajas y salió tercero Uno que hizo 4, ¿entendés? Y es por eso ¿Vos tenés granada puesta? Apretar momento abajo Sí, sí, tengo, tengo ¿Y donde dice ventaja tenés algo puesto? ¿Que tenés una roja, una verde y una azul? Sí ¿Qué onda? No, no sé, no estoy guapo, boludo Yo no, no sé si sigo No sé si van a seguir Nosotros era la última esta Si quieren hacemos una más como para despedirnos Como quieran Bueno, hacemos la última No, no me jodas, boludo Hacemos la última Y esta sí es la última, última Esta es la final Sí, así salgamos Última Ahí está No hay cosas Sí, pero ¿cómo entraste mierda? Mejoran, boludo Los go- Sí, sí, te hacen mierda los ojos Sí, sí, sí ¡Qué boludo! ¡Qué boludo! ¡Ah, menuda paliza nos estamos poniendo, ¿no, Pepe? ¡Ah, nos mató a todos! ¡Qué porra, loco! ¡El tabaco! ¡Qué boludo! ¡Qué boludo! ¡Qué boludo! ¡Qué boludo! ¡Qué boludo! ¡Qué boludo de la concha de tu hermana! ¡Qué boludo! ¡Qué boludo de la paliza que nos estamos comiendo! ¡Qué boludo! ¡Meta granada de gracia! ¡Ah! ¡Target's in sight! ¡Hard point identified! ¡Centric undeployed! ¡Changing mag! ¡Hard point is ours! ¡Hard point contested! ¡Hard point, ready to deploy! ¡Wow! ¡Hard point! ¡Hard point! ¡Hard point! ¡Dale! ¡No seas hijo de puta! ¡Boludo! ¡Qué corneta! ¡Boludo! ¡La vas a volver como piña! ¡Pero te quedas sin bala al tope! ¡Centric undeployed! ¡Swarm ready! ¡Swarm activated! ¡Enemy contact! ¡Hard point locked down! ¡Enemy contact! ¡Hard point contested! ¡Hard point contested! ¡Reloading! ¡Hunter killer drone ready for deployment! ¡Hard point identified! ¡Friendly hunter killer drone deployed! ¡Me too! ¡est choco hot! ¡Hurps! ¡Res fille! ¡ckee! ¡Hurps! Oh, a hit earth sub cues! ¡O es el miedo! ¡Hard point! ¡Enem mac wield! ¡S UM! ¡ising muy alo reason! ¡Ah! ¡Eí la puta, boludo! ¡Eí la concha de tu madre! ¡No la puse! ¡La c... por faci va d'anud! ¡No te jodas! ¡Aaaah! ¡Eí la concha de tu madre! ¡Vamos a ver este ! ¡No, chaval! que disparado y no tenia bala mamita que pelotudo que soy la coña no lo vi, al pajar todo esto ¡Suscríbete al canal! 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 No veo el puto punto en el mapa ¿Dónde está el punto? No veo No veo el puto punto en el mapa ¿Qué? ¿Los 27 se las da? ¿No pintamos a los locos, eh? Sí Las torretas las podés levantar y llevar a otro lado, vuelve antes de que se desaparezcan, ¿no? Sí, yo las hago, ¿no? ¿Sabías? Yo sí Pero ahí quedaron, boludo, quedaron allá Oh, bueno, cagás Este se cansó de matarme, boludo Sí, a mí también, abajo está ahí, ¿sí? ¡Oh! Y le habían regalado en todo, boludo Ojo con la agua, ¿no? Te digo que conoce el mapa, ¿eh? Lo detenido No dejes que suceda No se que esto suceda de nuevo No sé qué onda. Era medio oscuro también, ¿no? No, le tenés que dar un poquito de brillo en la pantalla. El otro sí porque era de noche, pero ese no, era más de día. Más luminoso era. Bueno, nada. Ahora sí, a dormir. Sí, ahora sí. A dormir. Mañana seguiremos. Señores, mañana... Tres de la mañana. Sí, para más ganas. Hasta mañana. Chau, chau. Chau, chau. 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 Gracias por ver el video.